El jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, estuvo en el Congreso y brindó su informe ante el Senado. El jefe de gabinete comenzó defendiendo la gestión política y económica del gobierno y luego respondió preguntas de los senadores. Juana Abalmedina, quien se presentó por primera vez en la Cámara Alta para rendir cuentas, como lo establece la Constitución, también se refirió al denominado cepo cambiario. Esta idea, esta manía que algunos llaman el toque de obsesión compulsiva que tiene un sector de la Argentina por cuestiones culturales, etc., a pensar todo en dólares, creo que es una política central, no de este gobierno, creo que el conjunto de la Argentina de proponernos y llevar adelante un claro proceso de desdolarización de nuestra economía. Obviamente que tiene que ver con lo anterior, la convertibilidad, la desdolarización, pero es muy importante que los argentinos de una buena vez y para siempre seamos más normales como el resto de los países del mundo y que usemos los dólares para lo que se usa en el resto del mundo, que es para el intercambio con el exterior y punto, y que el resto podamos trabajar en pesos como hacen todos los demás países del mundo y no ser tan raros de, porque obviamente nosotros no producimos los dólares, pero no va a ser nuestra moneda de funcionamiento. Durante las más de cuatro horas en las que permaneció en el recinto, Abalmedina destacó la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, aseguró que la impresión de billetes es responsabilidad de la Casa de la Moneda y no de la ex Chicone, y se refirió a operaciones mediáticas, temas que fueron retomados por la oposición. Cuando queramos discutir el tema de las corpos, el tema de las corporaciones y su vinculación perversa o no con la política, nosotros estamos dispuestos a discutir el tema de las corporaciones, pero queremos discutirlo con amplitud, no solamente constriñéndola a lo que el gobierno considera las corpos. El jefe de gabinete fue respaldado por los senadores del Frente para la Victoria, quienes aclararon el objetivo de las medidas que involucran la compra de dólares. Lo que estamos hablando nosotros es de que lo que se necesite del dólar tiene que estar. Si hay productos argentinos que se fabrican con componentes extranjeros y no hay más remedio que fabricar en esos términos, el gobierno, pareciera una autorreferencia, el Estado, el gobierno a través del nombre del Estado tiene que darle los dólares para que pueda comprarla y traerla para seguir fabricando esos productos o lo mismo cuando el que tiene que viajar o lo mismo que los que se tengan que operar o las deudas que tenemos que pagar nosotros se pagan con dólares, no fabricamos dólares, tenemos que sacarlos de nuestra balanza. ¿Quién dijo que el dólar es la forma de atesorar? Es incorrecta, es malo, le generaron una cultura al argentino sosteniendo como que ante cualquier conflicto el dólar resolvía los problemas. Y la realidad es que no lo resuelve para nada, tenemos que hablar con realidad.